No le demos vueltas a lo mismo No agarra tu rojo y yo mi camino Porque a fuerzas ni las gotas entran De veras que pena, ya no soy un niño Ya luché contra viento y marea Dándotelo todo, dándote tus gustos Ya te puse uñas, te puse bubis Y te puse nachas, pareces hormigas Me gustas mi niña, yo soy natural Y tú de plastilina Me gustaba más antes mi reina Y hoy de tanta cola, pareces sirena No le demos vueltas a lo mismo No agarra tu rumbo y yo mi camino Porque a fuerzas ni las gotas entran De veras que pena, ya no soy un niño Ya luché contra viento y marea Dándotelo todo, dándote tus gustos Ya te puse uñas, te puse bubis Y te puse nachas, pareces hormigas Me gustas mi niña, yo soy natural Y tú de plastilina Me gustaba más antes mi reina Y hoy de tanta cola, pareces sirena Y hoy de tanta cola, pareces sirena